Egresado del Icenco como licenciado en educación primaria, hoy a sus 24 años de edad, egresado del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima Icenco, como licenciado en educación primaria cuenta con 24 años de edad. Su abuelo Jaime Valencia, galardonado cronista más importante del municipio, es su inspiración. Desde niño, realizó actividades culturales y artísticas, talleres y cursos de dibujo, artes plásticas, pintura, bailes folclóricos, entre otros. Apoyó desde los 10 años a los grupos de personas que realizaban actividades tradicionales y religiosas llamado la Hermandad del Santo Entierro. En el año 2006, a los 12 años de edad, le otorgaron la distinción de integrante más joven del Grupo de la Hermandad. A sus 17 años, en el año 2012, se convirtió en tesorero oficial del grupo, prevaleciendo hasta la actualidad, encomendado por el señor Francisco González Samezcua. Desde hace cuatro años, es responsable de adornos para las fiestas patronales en honor a San Miguel, la Virgen de Guadalupe y Navidad, asimismo en la organización. Con las enseñanzas y el gran legado histórico heredado por su abuelo, el profesor Jaime Valencia, le otorgaron el nombramiento como cronista oficial del municipio en Comala, durante el periodo administrativo municipal 2015-2018, llegando a ser, con tan solo 21 años, el primer cronista municipal más joven en el municipio y en todo el estado de Colima. Siendo cronista, participó en actividades como conferencias, presentaciones, capacitación a artesanos y prestadores de servicio, trabajo colaborativo y más. Atendió a personas del estado y de toda la república mexicana que buscaban la historia de Comala. Participó en el primer festival gastronómico de Comala, obteniendo reconocimiento de la secretaria de turismo del gobierno del estado de Colima, como visitante distinguido en mayo del 2016. Integrante y promotor del consejo consultivo del municipio de Comala, como parte de la conservación del patrimonio e imagen urbana del pueblo de Comala, en julio del 2016. Formó parte del comité de fiestas cerrotaurinas Comala durante los años 2015-2016, 2017 y 2018, desempeñándose como vocal, relacionado y coordinando las actividades culturales y religiosas. Integrante del comité de la feria del ponche, pan y café Comala, ediciones 2016, como vocal, y en los años 2017 y 2018 con carácter administrador. Fue coordinador, promotor y organizador de la exposición fotográfica Comala, la expresión de la fe, en el marco de la Semana Santa y Pascua en abril del 2019. Participó en el grupo de enfoque para la determinación del potencial del patrimonio natural y cultural del estado de Colima, para su inspiración en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, organizado por la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima en julio del 2019. Actualmente es integrante del Comité Ciudadano Pueblos Mágicos del municipio de Comala, como integrante de su opinión pública. Sus acciones lo identifican y las ganas por conservar nuestra identidad son parte de su ideología y por lo cual lucha para mejorar como municipio. Para destacarlo y sobre todo para dar la importancia que se merece, solicitamos la presencia de Ahmed Montes Valencia para hacer entrega de su reconocimiento a mención honorífica. Y pues el chico me avisó hace unos minutos que sí iba a venir, pero creo que estaba en Manzanillo, así que se retrasó un poco. Así que vamos a continuar en lo que llega con el siguiente reconocimiento de participación. Continuando con el programa del día, ahora haremos entrega del reconocimiento a Carol Vega Mendoza, un joven de 27 años de edad nacido en Guerrero, quien en el año 2000 llegó a Colima quedándose a radicar en este bello municipio de Comala. Desde entonces, es egresado de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Colima. Durante su formación académica, dio su servicio social constitucional en el Hospital Regional Universitario. Al terminar su licenciatura, trabajó como enfermero en el hospital antes mencionado, esto durante un año. Durante los años 2015-2018, participó como enfermero de atención prehospitalaria de emergencia en la Unidad Municipal de Protección Civil de Comala. Durante el mismo periodo, fue instructor de cursos de primeros auxilios y combate contra incendios en diferentes instituciones y escuelas de Comala. Actualmente se encuentra en un diplomado de emergencias médicas básicas y es integrante del grupo de ayuda Querer es Poder, donde se han realizado diferentes actividades altruistas. Completando su formación, ha recibido diferentes constancias y reconocimientos por su trabajo y desempeño, constancias por haber asistido al curso teórico práctico de primeros auxilios básicos por parte de Protección Civil, constancia por su destacada participación en el rubro de control y combate de incendios, otorgado por recargas técnicas eficientes, constancia por haber asistido a la conferencia Identificación de Reptiles y su Tratamiento, y por haber participado en el concurso Tratamiento Avanzado del Trauma, Materiales Peligrosos y Medicina Táctica. Ha recibido reconocimiento por su invaluable apoyo de manera altruista en favor de la población comalteca durante los operativos realizados por el huracán Patricia, y por impartir el taller de primeros auxilios otorgado por la Comunidad Fraterna por una Vida Mejor. Por todo esto que ha realizado en apoyo de Comala y a diferentes comunidades e instituciones, se le otorga este reconocimiento honorífico. Este, el carol no pudo venir, pero dejó una persona que iba a recoger su galardón. Solicitamos la presencia de la persona. Y solicitamos la presencia del presidente municipal, Donaldo Zúñiga, y de la regidora, Lupita Ávila Ramírez. ¡Aplausos! 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 ¡Tu refugio! ¡No me puedes pasar a mi refugio! ¡Qué atención es de todo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Meteorito! ¡Meteorito! Como siguiente número, otorgaremos por fin el primer galardón de la juventud comalteca. Siendo hoy 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, por primera vez en el municipio de Comala, en esta administración encabezada por el presidente José Donaldo Ricardo Zúñiga, realizamos este evento que esperamos que año tras año siga, convirtiéndose en una tradición y una atracción para que las y los jóvenes de Comala se interesen por el proyecto, para promover de esta manera la superación personal y el progreso para la entidad. Fernanda Zamora Ceballos tiene 25 años. Es licenciada de Mercadotecnia, egresada de la Universidad de Colima. Es una joven sobresaliente del municipio, quien destaca por su aportación a la cultura social, política y democrática. Quien ha participado en la promoción de diversas acciones en estas distinciones. Fernanda estuvo presente en su faceta de estudiante en la Federación de Estudiantes Colimenses. En sus inicios, también desde la sociedad civil, promovió la lectura en el grupo Jóvenes Comala, y participó en la promoción de los derechos de las mujeres en la Casa Rita Ruiz Velasco. A sus 17 años, entró al mundo de la política. En 2015, fue regidora electa, la regidora más joven y mujer en la historia del municipio, representando un gran avance para la democracia en una elección por primera vez integrada por una planilla de igualdad de género. Se ha preparado con licenciatura, diversos diplomados, cursos, talleres y foros. Es graduada de la Escuela Estatal y de Cuadros. Fernanda busca transmitir, motivar y ser ejemplo para jóvenes y mujeres. Tiene un diplomado en liderazgo de perspectiva de género. Diplomado impartido por la Universidad de Colima. Una constancia de parte de esta institución, por asistir al taller de construcción de género y discurso 1 y 2. Constancia del Instituto Colimense de las Mujeres, por su asistencia al taller de la paridad sustantiva, así como uno del Instituto Nacional de Mujeres Municipios del taller de México, por asistir en su tercer foro nacional. Y uno por parte de Quibernos, por participar en el taller de democracia y participación ciudadana. Un reconocimiento de parte de FND, por asistir al décimo Congreso Nacional de Conexiones. Un reconocimiento del gobierno del Estado de Colima, por su participación en el taller de planeación estratégica de los esquemas conceptuales, para la diversificación y posicionamiento de la oferta turística del municipio de Comala. Una constancia más de parte de la UDC, por su participación en el curso Estudiantes del Siglo XXI, así como varios certificados de parte de Omnipri, que constan que Fernanda completó cursos como habilidades y competencias políticas de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, diagnósticos sobre la situación actual de México, las mujeres y los medios de comunicación, políticas públicas con perspectiva de género, legislación en materia electoral, entre muchos más reconocimientos otorgados por parte de esta institución. En el año 2016, obtuvo el nombramiento como secretaria ejecutiva de Sipina, así como varios nombramientos por parte del partido político en el cual milita, tales como coordinadora de zona de activismo, secretaria de acción electoral, líder de zona del municipio. La Secretaría del Desarrollo Social del Gobierno del Estado reconoció a Fernanda por su destacada participación en las mesas de trabajo del foro de consulta Calidad de Vida y Desarrollo Humano. Y otro más por parte de la Junta de Asistencia Privada en el Estado de Colima, por su apoyo invaluable en las instituciones de asistencia privada y a través de la materia de mecanotecnia social en la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima. Fernanda ha demostrado con los reconocimientos y diplomados anteriormente y por muchos más que no se mencionaron que es una joven mujer entusiasta, trabajadora, dedicada, que día tras día lucha por ser una mujer de bien, ejemplo para los y las jóvenes y generaciones futuras. Por eso hoy el jurado decidió que Fer será la primer joven galardonada del municipio y sin duda alguna es un reconocimiento bien merecido. Solicitamos la presencia del presidente municipal Donaldo Zúñiga y de la joven Fernanda Zamora Ceballos para hacer entrega del primer galardón municipal a la juventud. También solicitamos la presencia de la regidora Lupita Ávila y de la oficial mayor Rocío Solano. ¡Aplausos! 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 A continuación cederemos la palabra al presidente José Donaldo Ricardo Zúñiga, quien nos dará un breve mensaje. Muchas gracias y muy buenas noches a todas, a todos ustedes. Bienvenidos a este que es un lugar de encuentro, de convivencia, pero hoy también de mucho reconocimiento a nuestra plaza principal. Saludar con agrado a nuestros compañeros regidores, Omar, nuestra amiga regidora Chía, también nuestro amigo Ramsés. Bienvenidos a este gran evento en donde lo que buscamos es galardonar precisamente la trayectoria de todos los jóvenes. El proyecto de tener una coordinación de la juventud inició desde la administración pasada. Nos tocó a nosotros concretar esta primera etapa de tener la coordinación y hemos confiado en Damián para llevar a cabo los trabajos que se vengan realizando. Y hoy nos sentimos orgullosos de esta primera convocatoria que congregó a unos jóvenes que, como tantos otros, tienen una larga trayectoria. Y ha sido C, y entiendo y felicito también al jurado calificador, ese atino que tuvieron de reconocer en Fernanda la trayectoria, que es ejemplo, que es una mujer además, que seguramente viene sembrando semilla para todas las que vienen siguiéndole atrás también. Como ejemplo dice un adagio popular, que tengamos mucho cuidado los adultos de nuestras acciones, porque atrás otros vienen imitándonos y eso es una realidad. Agradezco la presencia del doctor Carlos Salazar que esté también aquí y seguramente de aquí en adelante seguiremos creciendo las convocatorias, las participaciones, porque como Fernanda, como Ahmed y todos los jóvenes que el día de hoy han merecido un reconocimiento, pues hay muchas historias que contar todavía en nuestro pueblo, mucho talento, mucha creatividad. Le decía también cuando iniciaba los trabajos, decía hay que eliminar, hay que buscar que los jóvenes dejen más tiempo el celular, la tecnología y que se pongan a crear y que se pongan en acción inventiva, porque eso de verdad es lo que hace crecer a una sociedad. Hoy, Fernanda, de verdad, felicitamos toda tu trayectoria, felicidades a todos los que han obtenido un reconocimiento, a quienes participaron entregando también su currículum, porque detrás de ello hay mucho todavía por hacer. Agradecer la presencia de ustedes, Damián, felicitarles también por todas estas actividades que sé que ya tienen enlistadas para realizar en toda una agenda de la juventud, y pedirle a Fernanda que siga siendo ejemplo para todos nuestros jóvenes, que siga siendo empuje para muchos que en ocasiones se sientan derrotados. Dice un adagio popular también que se es joven cuando nunca se cree estar ante algo perfecto, cuando la rebeldía frente a lo indeseable no se ha terminado, cuando se mantiene el anhelo por el futuro y se cree todo posible. Así que muchas felicidades, muchas gracias Fernanda por tu ejemplo, gracias Comala también por estar presente en esta primera entrega de galardón a lo mejor de nuestros jóvenes. Y sé que después de este evento vendrán muchos más, con más participación, y que más adelante haremos historia entregando este tipo de reconocimientos. Felicidades Fernanda, felicidades a la familia también, y que sigan los éxitos para todos. Muchas gracias, muy buenas noches. A continuación, escucharemos las palabras de agradecimiento por parte de la ganadora al primer galardón municipal de la juventud, Fernanda Zamora Ceballos. Algunos dicen que los millennials y los centenials somos una generación que nació cansada. Yo digo que no, muestra de ello, estamos aquí reunidos jóvenes, que gracias a nuestro esfuerzo diario y disciplinas adquiridas, hemos de merecer cada una de estas distinciones. Buenas noches a todas y a todos presentes. Este es un gusto poder dirigir este mensaje en nombre de mis compañeras y compañeros que participamos. Primero que nada, aprovecho el espacio para felicitarlos públicamente, por ser jóvenes aguerridos, por tener ese empuje y por saber aprovechar muy bien de su tiempo. Sé que no es fácil, pero el día de hoy estamos aquí siendo un referente y ejemplo para muchas generaciones. Hoy estamos mostrándole al mundo quiénes somos y lo que hemos hecho, en aras de seguir aportando a nuestro municipio, al Estado y al país. Me parece muy acertada la iniciativa que tuvo el gobierno municipal de Comala en reconocer a los jóvenes con este primer galardón municipal. Porque me queda claro que los jóvenes no somos el futuro de México, somos el presente y estamos formados para enfrentar el futuro. Gracias, presidente Donaldo Zúñiga. Gracias también Damiana Aguirre, coordinador de Atención a la Juventud. Mis compañeros y yo nos sentimos muy honrados por esta distinción que nos hacen. No dejo pasar la oportunidad también de agradecer a mis amigos que se encuentran aquí presentes. También es importante agradecer y felicitar a mi familia por sus enseñanzas, su apoyo, su ejemplo y sus valores que nos inculcan. Son el reflejo y nos impulsa a seguir esforzándonos y a ser cada día mejores. Hago un llamado a la juventud comalteca para que hagan todo lo posible por cumplir todas y cada una de sus metas, sueños y propósitos. Porque si creen que las oportunidades caen del cielo, están muy equivocados. El secreto del cambio es enfocar toda nuestra energía, no en luchar contra lo viejo, sino construir lo nuevo. Sócrates. Gracias. Buenas noches. Agradecemos las palabras de la primer joven galardonada del municipio de Comala. A continuación, antes de la segunda intervención del ballet, solicitamos la presencia de Ahmed para entregarle su reconocimiento. Y solicitamos que el oficial mayor y el presidente permanezcan aquí arriba para hacer la entrega de esto. Y los dejamos con la segunda intervención del ballet, Jeiva.